La Exposición de París Los pueblos todos del mundo se han juntado este verano de 1889 en París. Hasta hace 100 años, los hombres vivían como esclavos de los reyes, que no los dejaban pensar, y les quitaban mucho de lo que ganaban en sus oficios para pagar tropas con que pelear con otros reyes, y vivir en palacios de mármol y de oro y con criados vestidos de seda y señoras y caballeros de pluma blanca, mientras los caballeros de veras, los que trabajaban en el campo y en la ciudad, no podían vestirse más que de pana, ni ponerle pluma al sombrero. Y si decían que no era justo que los holgazanes viviesen de lo que ganaban los trabajadores, si decían que un país entero no debía quedarse sin pan para que un hombre solo y sus amigos tuvieran coches, ropas de tisú y encaje, y cenas con quince vinos, el rey los mandaba a paliar, o los encerraba vivos en la prisión de la Bastilla hasta que se morían, locos y mudos. Y a uno le puso una máscara de hierro, y lo tuvo preso toda la vida sin levantarle nunca la máscara. En todos los pueblos vivían los hombres así, con el rey y los nobles como los amos, y la gente de trabajo como animales de carga, sin poder hablar, ni pensar, ni creer, ni tener nada suyo. Porque a sus hijos se los quitaba el rey para soldados, y su dinero se lo quitaba el rey en contribuciones, y las tierras se las daba todas a los nobles el rey. Francia fue el pueblo bravo, el pueblo que se levantó en defensa de los hombres, el pueblo que le quitó al rey el poder. Eso era hace cien años, en 1789. Fue como si acabase un mundo, y empezara otro. Los reyes, todos, se juntaron contra Francia. Los nobles de Francia ayudaban a los reyes de afuera. La gente de trabajo, sola contra todos, peleó contra todos, y contra los nobles, y los mató en la guerra, y con la cuchilla de la guillotina. Sangró Francia entonces, como cuando abren un animal vivo y le arrancan las entrañas. Los hombres de trabajo se enfurecieron, se acusaron unos a otros, y se gobernaron mal, porque no estaban acostumbrados a gobernar. Vino a París un hombre atrevido y ambicioso. Vio que los franceses vivían sin unión, y cuando llegó de ganarles todas las batallas a los enemigos, mandó que lo llamasen emperador, y gobernó a Francia como un tirano. Pero los nobles ya no volvieron a sus tierras. Acá el rey del oro y la seda ya no volvió nunca. La gente de trabajo se repartió a las tierras de los nobles, y las del rey. Ni en Francia, ni en ningún otro país, han vuelto los hombres a ser tan esclavos como antes. Eso es lo que Francia quiso celebrar después de cien años, con la exposición de París. Para eso llamó Francia a París, en verano, cuando brilla más el sol a todos los pueblos del mundo. Y eso vamos a ver ahora, como si lo tuviésemos delante de los ojos. Vamos a la exposición, a esta visita que se están haciendo a las razas humanas. Vamos a ver en un mismo jardín los árboles de todos los pueblos de la tierra. A la orilla del río Sena, vamos a ver la historia de las casas. Desde la cueva del hombre Troglodita, en una grieta de la roca, hasta el palacio de Granito Yonix. Vamos, vamos a subir, con los noruegos de barba colorada, con los negros senegales de cabello lanudo, con los anamitas de moño turbante, con los árabes de barbuchas y albornoz, con el inglés callado, con el yanque celoso, con el italiano fino, con el francés elegante, con el español alegre. Vamos, vamos a subir por encima de las catedrales más altas, a la cúpula de la Torre de Hierro. Vamos a ver en sus palacios extraños y magníficos a nuestros pueblos queridos de América. Veremos entre lagos y jardines, en monumentos de hierro y porcelana, la vida del hombre entera, y cuanto ha descubierto y hecho, desde que andaba por los bosques desnudos, hasta que navega por lo alto del aire y lo hondo de la mar. En un templo de hierro, tan ancho y hermoso, que se parece a un cielo dorado, veremos trabajando a la vez todas las máquinas y ruedas del mundo. De debajo de la tierra, como de un volcán de joyas, vamos a ver salir, en lluvias que aparecen de piedras finas, trescientas fuentes de colores, que caen chispeando en un lago encendido. Vamos a ver vivir, como viven en sus países de luz, al jabanés en su casa de cañas, al egipcio cantando detrás de su burro, al argelino que borda la lana a la sombra del palmar, al siamés que trabaja la madera con los pies y las manos, al negro del sudán que sale ojeando con la lanza de punta de su conuco de tierra, al árabe que corre a caballo disparando la espingarda por la calle de Dátiles, con el albornoz blanco al viento. Bailan en un café moro, pasan las bailarinas de jaba con su casco de plumas, salen de su teatro vestidos de tigres, los cómicos con chinchinos. Hombres de todos los pueblos andan asombrados por las calles morunas, por las aldeas negras, por el cacerío bambú jabanés, por los puentes de junco de los malayos pescadores, por el jardín criollo de plátanos y naranjos, por el rincón donde, de su techo labrado como un mueble rico, levanta su torre ceñida de serpiente, la pagoda. Y para nosotros, los niños, hay un palacio de juguetes y un teatro donde están como vivos el pícaro barba azul y la linda caperucita roja. Se le ve al pícaro la barba como el fuego y los ojos de león. Se le ve a la caperucita el gorro colorado y el delantal de lana. Cien mil visitas entran cada día en la exposición. En lo alto de la torre flota el viento la bandera de tres colores de la República Francesa. Por veintidós puertas se puede entrar a la exposición. La entrada hermosa es por el palacio del trocadero, de forma de herradura, que quedó de una exposición de antes. Y está ahora, lleno de aquellos trabajos exquisitos que hacían con plata para las iglesias y las mesas de los príncipes, los joyeros del tiempo de capa y espadón, cuando los platos de comer eran de oro y las copas de beber eran como los cálices. Y del palacio se sale al jardín, que es la primera maravilla. De rosas nada más. Hay cuatro mil quinientas diferentes. Hay una rosa casi azul. En una tienda de listas blancas y rojas venden unas mujeres jóvenes las podaderas afiladas, los rastrillos de acero pulido, las regaderas como de juguetes con que se trabajan los jardines. La tierra está en canteros, rodeados de acequias, por donde corre el agua clara, haciendo a los canteros como islotes. Uno está lleno de pensamientos negros y otro de fresas como corales, escondidas entre las hojas verdes. Y otro de chícharos y de espárragos, que dan la hoja muy linda. Hay un cantero rojo y amarillo, que es de tulipanes. Un rincón es de enredaderas y el de al lado de helechos gigantescos, con hojas como plumas. En un laberinto flotan sobre el agua la ninfia y el nelumbio rosado del indostán y el loto del río Nilo, que parece una lira. Un bosque es de árboles de copa de pico, pino, abeto. Otro es de árboles desfigurados, que dan la fruta pobre, porque les quitan a la rama su libertad natural. Dentro de un cercado de cañas están los lirios y los cerezos del Japón. En sus tibores de porcelana blanca y a sol. Al pie de un palmar, con las paredes de cuanto tronco hay, está el pabellón de aguas y bosques, donde se ve cómo se ha de cuidar a los árboles, que dan hermosura y felicidad a la tierra. A la sombra de un arce del Japón están, en tazas rústicas, la huelentonia del norte, que es el pino más alto, y la araucaria, el pino de Chile. Por sobre un puente se pasa el río de París, el cena famoso. Y ya se ven por todas partes los grupos de gente asombrada que vienen de los edificios de orillas del río donde está la galería del trabajo. En que cuecen los bizcochos en un horno enorme y destilan licor del alambique de bronce rojo. Y en la máquina de cilindro están moliendo chocolate con el cacao y el azúcar. Y en las bandejas calientes están los dulceros de gorro blanco haciendo caramelos y yemas. Todo lo de comer se ve en la galería. Una montaña de azúcar, un árbol de ciruelas pasas, una columna de jamones, y en la sala de vinos, un tonel donde cabrían 15 convidados a la mesa. Y un mapa de relieve que todos quieren ver a un tiempo donde está todo el arte del vino. La cepa con los racimos, los hombres cogiendo en cestos la uva en el mes de la vendimia, la arteza donde fermenta la vid machucada, la cueva fría donde ponen el mosto a reposar. Y luego, el vino puro, como topacio deshecho, y la botella de donde salta con su espuma olorosa la champaña. Cerca está la historia entera del cultivo del campo en modelos de realce y en cuadros y libros. Y un pabellón de arados de acero relucientes. Y una colmena de abejas de miel junto al mural de hoja velluda en que se cría el gusano de seda. Y los semilleros de peces que nacen de los huevos presos en cajones de agua. Y luego salen a crecer a miles por la mar y los ríos. Los más admirados son los que vienen de ver las cuarenta y tres habitaciones del hombre. La vida del hombre está allí desde que apareció por primera vez en la tierra peleando con el oso y el renguífero para abrigarse de la helada terrible con la piel acurrucado en su cueva. Así nacen los pueblos hoy mismo. El salvaje imita las grutas de los bosques o los agujeros de la roca. Luego ve el mundo hermoso. Y siente con el cariño deseo de regalar y se mira el cuerpo en el agua del río y va imitando en la madera y la piedra de sus casas todo lo que le parece hermosura. Su cuerpo de hombre. Los pájaros. Una flor. El tronco y la copa de los árboles. Y cada pueblo crece imitando lo que ve a su alrededor. Haciendo sus casas como las hacen sus vecinos. Enseñándose en sus casas como es. Si de clima frío o de tierra caliente. Si pacífico o amigo de pelear. Si artístico y natural. O vano y ostentoso. Allí están las chozas de piedra bruta y luego pulida de los primeros hombres. La ciudad lacustre del tiempo en que levantaban las casas en el lago sobre pilares para que no las atacasen las fieras. Las casas altas cuadradas y ligeras de mirador corrido de los pueblos de sol que eran antes las grandes naciones. El Egipto sabio. La fenicia comerciante. La asiria guerreadora. La casa del Indostán es alta como ellas. La de Persia es ya un castillo de rica los azul. Porque allí saltan del suelo las piedras preciosas y las flores y las aves son de mucho color. Parece una familia de casas la de los hebreos, los griegos y los romanos. Todas de piedra y bajas. Con tejado o azotea. Y se ve por los semejantes que eran del país la casa etrusca y la bizantina. Por el norte de Europa vivían entonces los unos bárbaros como allí se ve en su tienda de andar y el germano y el galo en sus primeras casas de madera con el techo de paja. Y cuando con las guerras se juntaron los pueblos tuvo Rusia esa casa de adornos y colorines como la casa hindú. y los bárbaros pusieron en sus caserones la piedra labrada y graciosa de los italianos y los griegos. Luego, al fin de la edad que me dio entre aquella pelea y el descubrimiento de América, volvieron los gustos de antes, de Grecia y de Roma en las casas graciosas y ricas del Renacimiento. En América vivían los indios en palacios de piedra con adornos de oro. Como ese, ese, ese de los aztecas de México y ese de los incas del Perú. Al moro de África se le ve por su casa de piedra bordada que conoció a los hebreos y vivió en bosques de palmeras defendiéndose de sus enemigos desde la torre, viendo en el jardín a la gacela entre las rocas y en la arena de la orilla los caprichos de espuma de la mar. El negro del Sudán con su casa blanca de techo rodeado de campanillas parece moro. El chino ligero que vive de pescado y arroz hace su casa de tabla y de bambú. El japonés vive tallando el marfil en sus casas de estera y tabloncillo. Allí se ve donde habitan ahora los pueblos salvajes, el esquimal en su casa redonda de hielo, en su tienda de pieles pintadas el indio norteamericano pintadas de animales raros y hombres de cara redonda como los que pintan los niños. Pero a donde va el gentío con un silencio como de respeto es a la Torre Eiffel, el más alto y atrevido de los monumentos humanos. Es como el portal de la exposición. Arrancan de la tierra, rodeados de palacios, sus cuatro pies de hierro. Se juntan en arco y van ya casi unidos hasta el segundo estrado de la torre, alto como la pirámide de Chops. De allí, fina como un encaje, valiente como un héroe, delgada como una flecha, sube más arriba que el monumento de Washington, que era la altura mayor entre las obras humanas, y se hunde donde no alcanzan los ojos, en lo azul, con la campanilla como la cabeza de los montes, coronada de nubes. Y todo de la raíz al tope es un tejido de hierro. Sin apoyo apenas, se levantó por el aire. Los cuatro pies muerden como raíces enormes en el suelo de arena. Hacia el río por donde caen dos de los pies, el suelo era movedizo. Le hundieron dos cajones, le sacaron de adentro la arena floja y los llenaron de cimiento seguro. De las cuatro esquinas arrancaron como para juntarse en lo alto, los cuatro pies recios. Con un andamio fueron sosteniendo las piezas más altas que se caían por la mucha inclinación. Sobre cuatro pilares de tablones habían levantado el primer estrado que como una corona lleva alrededor los nombres de los grandes ingenieros franceses. Allá en el aire, una mañana hermosa, encajaron los cuatro pies en el estrado, como una espada en una vaina y se sostuvo sin parales la torre. De allí, como lanzas que apuntaban al cielo, salieron las vergas delicadas. De cada una colgaba una grúa. Allá arriba subían, danzando por el aire, los pedazos nuevos. Los obreros, agarrados a la verga con las piernas como el marinero al cordaje del barco, clavaban el ribete como quien pone el pabellón de la patria en el hasta enemiga, así, acostados de espalda, puestos de cara al vacío, sujetos a la verga que el viento sacudía como una rama. Los obreros, con blusa y gorro de pieles, ajustaban en invierno, en el remolino del vendaval y de la nieve, las piezas de esquina, los cruceros, los sostenes, y se elevaba por sobre el universo, como si fuera a colgarse del cielo, aquella blonda calada. En su navecilla de cuerda se balanceaban, con la brocha del rojo en las manos, los pintores. El mundo, el mundo entero va ahora como moviéndose en la mar, con todos los pueblos humanos a bordo, y del barco del mundo, la torre es el mástil. Los vientos se echan sobre la torre, como para derribar a la que los desafía, y huyen por el espacio azul, vestidos y despedazados. Allá abajo la gente entra, como las abejas en el colmenar. Por los pies de la torre suben y bajan, por la escalera de caracol, por los ascensores inclinados, dos mil visitantes a la vez. Los hombres, como gusanos, hormiguegan entre las mallas de hierro. El cielo se ve por entre el tejido como en grandes triángulos azules, de cabeza cortada, de picos agudos. Del primer estrado abierto, con sus cuatro hoteles curiosos, se sube por la escalinata de hélice al descanso segundo, donde se escribe y se imprime un diario a la altura de la cúpula de San Pedro. El cilindro de la prensa da vueltas. Los diarios salen húmedos. Al visitante le dan una medalla de plata. Al estrado tercero suben los valientes a trescientos metros sobre la tierra y el mar. Donde no se oye el ruido de la vida y el aire, allá en la altura, parece que limpia y besa. Abajo la ciudad se tiende, muda y desierta, como un mapa de relieve. Veinte leguas de ríos que chispean, de valles iluminados, de montes de verde negruzco. Se ven con el anteojo. Sobre el estrado se levanta la campanilla, donde dos hombres, en su casa de cristal, estudian los animales del aire, la carrera de las estrellas y el camino de los vientos. De una de las raíces de la torre, sube culebreando por el alambre vibrante la electricidad, que enciende en el cielo negro el faro que derrama sobre París sus ríos de luz blanca, roja y azul, como la bandera de la patria. En lo alto de la cúpula ha hecho su nido una golondrina. Por debajo de la torre se va, sin poder hablar del asombro, a los jardines llenos de fuentes y rodeados de palacios, y el más grande de todos al fondo, donde caben las muestras de cuanto se trabaja en la humanidad, con la puerta de hierro bordado y lleno de guirnaldas, como se labraba antes el oro de los ricos, y sobre el portón, imitando la bóveda del cielo, la cúpula de porcelanas relucientes, y en la corona, abriendo las alas como para volar, una mujer que lleva en la mano una rama de oliva, a la entrada del pórtico está, con una mano en la cabeza de un león, la libertad en bronce, y delante la gran fuente, donde van por el agua los hombres y mujeres que los poetas de antes dicen que hubo en la mar las nereidas y los tritones, llevando en hombros, como si fueran en triunfo, la barca donde, en figuras de héroes y heroínas, el progreso, la ciencia y el arte dan vivas a la república, sentada más altas que todos, se levanta la antorcha encendida sobre sus alas, a cada lado del jardín, desde el palacio grande hasta la torre, hay otro palacio de oros y esmaltes, uno para las estatuas y los cuadros, donde están los paisajes ingleses de montes y animales, las pinturas graciosas de los italianos, con campesinos y con niños, los cuadros españoles de muerte y de guerra con sus figuras que parecen vivas, y la historia elegante del mundo en los cuadros de Francia, de las bellas artes le llaman a ese, y al del otro lado, el palacio de las artes liberales, que son las de los trabajos de utilidad y todas las que no sirven para mero adorno. La historia de todo se ve allí, del grabado, la pintura, la escultura, las escuelas, la imprenta. Parece que se anda por lo perfecto y fino de todo entre agujas y ruedas de reloj. Allí se ve en miniatura de cera a los chinos observando en su torre los astros del cielo. Allí está el químico Lavosier, de medias de seda y chupa azul, soplando en su retorta para ver cómo está hecho el pedrusco que cayó a la tierra de una estrella rota y fría. Allí, entre las figuras de las diferentes razas del hombre, están sentados por tierra, trabajando el pedernal, como los que desenterraron en Dinamarca hace poco, cabezudos y fuertes, los hombres de la edad de bronce. Y ya estamos al pie de la torre. Un bosque tiene a un lado y otro bosque al otro. Uno tiene más verde y es como una selva de recreo, con su casa sueca de pino, llena de flores las ventanas, a la orilla de un lago, y la isba de puerta bordada y techo de picos en que vive el labrador ruso, y la casa linda de madera con ventanas de triángulo, en que pasa los meses de nevada el finlandés, enseñando a sus hijos a pintar y a pensar, a amar a los poetas de Finlandia y a componer el arpón de la pesca y el trineo de la cacería, mientras talla el abuelo el granito como ópalo, o sacabotes y figuras de una rama seca, y las mujeres de gorro alto y delantal tejen su encaje fino junto a la chimenea de madera labrada. Hay teatro allí y lecherías y una casa de anchos comedores y criados de chaqueta negra que pasan con las botellas de vino en cestos a la hora de comer, cuando los pájaros cantan en los árboles. Pero al otro lado es donde se nos va el corazón, porque allí están, al pie de la torre, como los retoños del plátano alrededor del tronco, los pabellones famosos de nuestras tierras de América, elegantes y ligeros como un guerrero indio, el de Bolivia como el casco, el de México como el cinturón, el de la Argentina como el penacho de colores. Parece que la miran como los hijos al gigante. Es bueno tener sangre nueva, sangre de pueblos que trabajan. El Brasil está allí también, como una iglesia de domingo en un palmar, con todo lo que se da en sus selvas tupidas y vasos y urnas raras de los indios marajos de la Amazonas, y en una fuente de una victoria regia en que puede navegar un niño y orquídeas de extraña flor y sacos de café y montes de diamantes. Brilla un sol de oro allí por sobre los árboles y sobre los pabellones, y es el sol argentino puesto en lo alto de la cúpula blanca y azul como la bandera del país que entre otras cuatro cúpulas corona con grupos de estatuas en las esquinas del techo el palacio de hierro dorado y cristales de color en que la patria del hombre nuevo de América convida al mundo lleno de asombro a ver lo que puede hacer en pocos años un pueblo recién nacido que habla español con la pasión por el trabajo y la libertad con la pasión por el trabajo mejor es morir abrazado por el sol que ir por el mundo como una piedra viva con los brazos cruzados una estatua señala la puerta a un mapa donde se ve de realce la república con el río por donde entran al país los vapores repletos de gente que va a trabajar con las montañas que crían sus metales y las pampas extensas cubiertas de ganados de relieve está allí la ciudad modelo de la plata que apareció de pronto en el llano silvestre con ferrocarriles y puerto y cuarenta mil habitantes y escuelas como palacios y cuanto dan la oveja y el buey se ve allí y todo lo que el hombre atrevido puede hacer de la bestia mil cueros mil lanas mil tejidos mil industrias la carne fresca en la sala de enfriar crines cuernos capullos plumas paños cuanto el hombre ha hecho el argentino lo intenta hacer de noche cuando el gentío llama a la puerta se encienden a la vez en sus globos de cristal blanco y azul y rojo y verde las mil luces eléctricas del palacio como con un cinto de dioses y de héroes está el templo de acero de México con la escalinata solemne que lleva al portón y en lo alto de él el sol tonatió viendo como crece con su calor la diosa cipatli que es la tierra y los dioses todos de la poesía de los indios los de la casa y el campo los de las artes y el comercio están en los dos muros que tiene la puerta a los lados como dos alas y los últimos valientes Huitláhuac y Cuauhtémoc que murieron en la pelea y quemados en las parrillas defendiendo de los conquistadores la independencia de su patria dentro en las pinturas ricas de las paredes se ve como eran los mexicanos de entonces en sus trabajos y en sus fiestas la madre viuda dando su parecer entre los regidores de la ciudad los campesinos sacando el aguamiel del tronco del ágave los reyes haciéndose visitas en el lago en sus canoas adornadas de flores y ese templo de acero lo levantaron al pie de la torre dos mexicanos como para que no le tocasen su historia que es como madre de un país los que no la tocarán como hijos así se debe querer a la tierra en que uno nace con fiereza con ternura las cortinas hermosas las vidrieras de caoba en que están las filigranas de plata los tejidos de fibras las esencias de olor los platos de esmalte las jarras de barniz los ópalos los vinos los arneses las azúcares todo tiene por adorno letras y figuras indias vivos parecen con sus trajes de cuero de flecos y galones y sus sombreros anchos con trenzado de plata y oro y su zarapi al hombro de seda de color vivos como si fueran a montar a caballo los maniquíes del estanciero rico del joven elegante que cuida de su hacienda y sabe voltear un toro a la puerta a un lado troncos colosales de madera fina repulida y al otro de color de rosa y verde mar la pirámide del mármol transparente de la tierra del ónex que aparece nube cuajada de la puesta del sol del techo cuelga verde y blanca y roja la bandera del águila y juntos como hermanos están otros pabellones más el de bolivia la hija de bolívar con sus cuatro torres graciosas de cúpula dorada lleno de cuarzos de mineral riquísimo de restos del hombre salvaje y los animales como montes que hubo antes en américa y de hojas de coca que dan fuerza al cansado para seguir andando el del ecuador que es un templo inca con dibujos y adornos como los que los indios de antes ponían en los templos del sol y adentro los metales y cacaos famosos y tejidos y bordados de mucha finura en mostradores de cristal y de oro el pabellón de Venezuela con su fachada como de catedral y en la sala espaciosa tanta muestra de café y pilones de su panela dulce y libros de versos y de ingeniería y zapatos ligeros y finos el pabellón de Nicaragua con su tejado rojo como los de las casas del país y sus salones de los lados con los cacaos y vainillas de aroma y aves de plumas de oro y esmeralda y piedras de metal con luces de arcoiris y maderos que dan sangre de olor y en la sala del centro el mapa del canal que van a abrir de un mar a otro de América entre los restos de las ruinas tiene ventanas anchas como las casas salvadoreñas y un balcón de madera muy hermoso el pabellón del salvador que es país obrero que inventa y trabaja fino y en el campo cultiva la caña y el café y hace muebles como los de París y sedas como las de León y bordados como los de Burano y lanas de tinte alegre tan buenas como las inglesas y tallados de mucha gracia en la madera y en el oro por un pórtico grandioso se entra entre sacos de trigo y muestras de mineral al palacio de hierro de Chile allí la madera fuerte de los bosques del indio araucano los vinos topacios y rojos las barras de plata y oromate las artes todas de un pueblo que no se quiere quedar atrás la sal y el arbusto colorado del desierto al fondo hay como un jardín las paredes están llenas de cuadros de números y allí al lado de Chile entraríamos ahora al palacio de los niños donde juegan los chiquitines al caballito y al columpio y ven a ser barcos de cristal de Venecia y las muñecas que hace el japonés envolviendo con el palitroque alrededor de una varita las pastas blandas de colores diferentes y hace un daimiao con su sable y un micado de ahora con su levita a la francesa oh el teatro oh el hombre que está haciendo los confites oh el perro que sabe multiplicar oh el gimnasta que anda a caballo en una rueda y el palacio es de juguete todo por afuera desde el quicio hasta los banderines del techo pero si no tenemos tiempo como hemos de pararnos a jugar nosotros niños de América si todavía hay tanto que ver si no hemos visto todos los pabellones de nuestras tierras americanas y esta casa de madera tan franca y tan amiga que convida a la gente a entrar a ver todo lo que da la tierra volcánica de su país uva y café enredaderas y tigres cocos y pájaros y los lleva a su colgadizo con cortinas a tomar en jícaras labradas su chocolate de espuma es el de Guatemala ese pabellón generoso y ese otro elegante con tantas maderas es de la tierra donde se saben defender con ramas de árboles de los que vienen de afuera a quitarles el país de santo domingo ese otro es del paraguay ese de la torre de mirador con las ventanas y puertas como de nación de mucho bosque que imiten sus casas las crutas y los arcos de los árboles y ese otro suntuoso que tiene torres como lanzas y alegría como de salón ese que ha dado una parte de sus alas a dos pueblos de nuestra familia a Colombia que tiene ahora mucho que hacer al Perú que está triste después de una guerra que tuvo ese es el pueblo bravo y cordial de Uruguay que trabaja con arte y placer como el de Francia y peleó nueve años contra un mal hombre que lo quería gobernar y tiene un poeta de América que se llama Margariños vive de sus ganados el Uruguay y no hay pueblo en el mundo que haya inventado tantos modos de conservar la carne buena en el tazado seco en caldos que parecen vinos en la pasta negra de Liebig y en bizcochos sabrosos y en la torre que se parece una lanza flota como llamando a los hombres buenos la bandera del sol de listas blancas y azules y tener que pasar tan deprisa por los palacios de una tierra enana como Holanda donde no hay holandés que no sea feliz y viva como en pueblo grande por su trabajo de marino de ingeniero de impresor de tejador de encajes de tallador de diamantes de un pueblo como Bélgica que sabe tanto de cultivos y de hacer carruajes y casas y armas y losas y tapices y ladrillos no podemos ver el pabellón de Suiza con su escuela modelo sus quesos como ruedas y su taller de relojes ni el de Hawái que es país donde todos saben leer y trabaja el hombre de la isla al pie del volcán de fuego la lava y la pluma ni el de la república de San Marino quien sabe donde está San Marino con sus cristales pintados famosos y sus familias de escultores esa de la puerta tallada de colores es Serbia de cerca de Rusia donde hacen tapicería fina y mosaicos y ese comedor con su techo de aleros es de Rumanía donde el más pobre viste de paños bordados y comen la carne casi cruda con mucha pimienta en platos de madera y beben leche de búfalo está llena de sedas con recamos de flores y pájaros llena de palanquines y colmillos de elefantes esa casa de dos techos de Siam el pueblo de la ceremonia y del arroz y a China quien no la conoce con su pabellón de tres torres donde no caben las cortinas con árboles y demonios de oro ni las cajas de marfil con dibujos de relieve ni el tapiz donde están con los siete colores de la luz los pájaros que van de corte por el aire cuando llega el mes de mayo a saludar al rey y la reina que son dorro y señores que fueron al cielo a ver quién se sienten las nubes y se trajeron un nido de rayos de sol oh cuánto hay que ver y el palacio hindú de rojo oscuro con los ornamentos blancos como los bordados de trencilla en un vestido de mujer y tan tallado todo las ventanas menudas y la torre como la fuente de mármol las columnas de pórfido los leones de bronce que adornan la sala colgadas de tapicerías y el japón que es como la china con más gracia y delicadeza y unos jardineros viejos que quieren mucho a los niños y Grecia esa de la puerta baja con un muro a cada lado con la historia de antes en uno antes de que los romanos la vencieran cuando fue viciosa y la vida del trabajo de hoy en antigüedades en mármoles rojos en sedas finas en vinos olorosos desde que resucitó con la vuelta a la libertad y tiene ciudades como Pirio Siracusa Corfú y Patras que valen ya por los trabajadoras tanto como las cuatro famosas de la Grecia vieja Atenas Esparta Tebas y Corinto y Persia con su entrada religiosa de mezquita de techo de azul vivo y adentro entre colgaduras verdes y amarillas las casoletas inceladas de quemar los olores los chales de seda que caben por una sortija los alfanjes de puño enjollado que cortan el hierro las violetas azucaradas y las conservas de hojas de rosa y el bazar de los marroquíes con su arquería blanca que reluce el sol y sus moros de turbante y babucha bruñendo cuchillos teñiendo el cuero blando trenzando la paja labrando a martillazos el cobre bordando el hilo de oro el terciopelo y la calle del cairo que es una calle egipcia como en egipto unos comprando albornoces otros tejiendo la lana en el telar unos pregonando sus confites y otros trabajando de joyeros de torneros de alfareros de jugueteros y por todas partes alquilando el polillo los burreros burlones y allá arriba envuelta en velos la mora hermosa que mira desde su balcón de persianas caladas oh no hay tiempo no hay tiempo tenemos que ir a ver la maravilla mayor y el atrevimiento que ablanda al verlo el corazón y hace sentir como deseo de abrazar a los hombres y de llamarlos hermanos volvamos al jardín entremos por el pórtico del palacio de las industrias pasemos con los ojos cerrados por la galería de las catorce puertas donde cada país exhibe sus trabajos mejores y cada industria compuso la puerta de su departamento la platería con platas y oros y dos columnas de piedra azul la locería con porcelana y azulejos la de muebles con madera esculpida como hojas de flor y la de hierro con picos y martillos la de armas con ruedas cureñas balas y cañones y así todas por un corredor que hace pensar en cosas grandes se va a la escalera que lleva al balcón del monumento se alzan los ojos y se ve llena de luz de sol una sala de hierro en que podrían moverse a la vez dos mil caballos en que podrían dormir treinta mil hombres y toda está cubierta de máquinas que dan vueltas que aplastan que silban que echan luz que atraviesan el aire calladas que corren temblando por debajo de la tierra en cuatro hileras están en el centro las máquinas mayores de un horno rojo les viene la fuerza viene por correas que no se venden lo ligeras que andan de cuatro filas de postes cuelgan las ruedas de las correas alrededor unidas están todas las máquinas del mundo las que hacen polvo de acero las que afilan las agujas unas mujeres de delantal colorado trabajan el papel holandés un cilindro que parece un elefante que se mueve está cortando sobres un mortero separa el grano de trigo de la cáscara un anillo de hierro está en el aire por la electricidad sin nada que lo sujete allí se funden los metales con que se hacen las letras de imprimir allí se hace el papel de tela o de madera allí la prensa imprime el diario lo echa del otro lado lo devuelve húmedo una máquina echa aire en el pozo de una mina para que no se ahoguen los mineros otra aplasta la caña y echa un chorro de miel pues da ganas de llorar al ver las máquinas desde el balcón rugen susurran es como la mar el sol entra torrentes de noche un hombre toca un botón los dos alambres de luz se juntan y por sobre las máquinas que parecen arrodilladas en la tiniebla derrama la claridad colgado de la bóveda el cielo eléctrico lejos donde tiene Edison sus invenciones se encienden de un chispazo veinte mil luces como una corona hay panoramas de París y de Nápoles con su volcán y del Mont Blanc que da frío verlo y de la rada de río Llaneiro hay otro que es en el centro como un puente de un buque y parece por la pintura que está allí el buque entero y el cielo y el mar hay el palacio de las pinturas finas de los acuarelistas y otro con adornos como de espejo de los que pintan al pastel hay los dos pabellones de París donde se aprende a cuidar una ciudad grande hay talleres por los arrabales de la exposición donde se ve para que el egoísta aprenda a ser bueno el trabajo del hombre en las minas de huya en el fondo del agua en los tanques donde hierve como fango el oro hay allá lejos negras y feas las hornallas donde echan el carbón para el vapor los hombres tiznados pero a donde todos van es al campo que tiene delante el palacio donde los soldados mancos y cojos cuidan la sepultura de piedra de Napoleón rodeada de banderas rotas y en lo alto del palacio la cúpula dorada todos van todos van a ver los pueblos extraños a la explanada de los inválidos de paso nomás veremos el palacio donde está todo lo de pelear el globo que va por el aire a ver por donde viene el enemigo las palomas que saben volar con el recado tan arriba que no las alcanzan las balas y alguna les suele alcanzar y la paloma blanca cae llena de sangre en la tierra de paso veremos en el pabellón de la república del áfrica del sur el diamante imperial que sacaron allá de la tierra y es el más grande del mundo aquí están las tiendas de los soldados con los fusiles a la puerta allí están graciosas las casas que los hombres buenos quieren hacer a los trabajadores para que vean luz los domingos y descansen en su casita limpia cuando vienen cansados allí con su torre como la flor de la magnolia está la pagoda de cambodia la tierra donde ya no viven porque murieron por la libertad aquellos quemers que hacían templos más altos que los montes allí está con sus columnas de madera el palacio de la conchinchina y en el patio su estanque de peces dorados y los marcos de las puertas labrados a punta de cuchillo y en el fondo en la escalinata dos dragones con la boca abierta de losa reluciente parece chino el palacio de Anam con sus maderas pintadas de rojo y azul y en el patio un dios gigante del bronce de ellos que es como cera muy fina de color de avellana y los techos y las columnas y las puertas talladas a hilos como los nidos o a hojas menudas como la copa de los árboles y por sobre los templos hindús con sus torres de colores y su monte de dioses de bronce a la puerta dioses de vientre de oro y de ojos de esmalte está lleno de sedas y marfiles de paños de plata bordados de zafiros el palacio central de todas las tierras que tiene Francia y Asia en una sala al levantar una colgadura azul ofrece una pipa de opio un elefante allá entre las palmeras brilla blanco y como de encaje el minarete del palacio de arquerías de argel por donde andan como reyes presos los árabes hermosos y callados con sus puertas de clavos y sus azoteas lleno de moros tunecinos y hebreos de barba negra bebiendo vino de oro en el café comprando puñales con letras del corán en la hoja está entre bosques de dátiles el caserío de túnez hecho con piedras viejas y losas rotas de cártago un anamita solo sentado de cuclillas mira con los ojos a medio cerrar la pagoda de áncor la de la torre como la flor de magnolia con el dios buda arriba el buda de cuatro cabezas y entre los palacios hay pueblos enteros de barro y de paja el negro canaco en su choza redonda el de futajalón cosiendo el hierro en su horno de tierra el de queducú con su calzón de plumas en la torre redonda en que se defiende del blanco y al lado de piedra y con ventanas de pelear la torre cuadrada en que 26 franceses echaron atrás a 20.000 negros que no podían clavar su lanza de madera en la piedra dura en la aldea de Anán con las casas ligeras de techo de picos y corredores se ve el conchinchino sentado en la estera leyendo en su libro que es una hoja larga enrollada en un palo y a otro un actor que se pinta la cara de vermellón y de negro y al bonzo rezando con la capucha por la cabeza y las manos en la falda los jabaneses de blusa y calzón ancho viven felices con tanto aire y claridad en su campón de casas de bambú de bambú la cerca del pueblo las casas y las sillas el granero donde guardan el arroz y el tendido en que se juntan los viejos a mandar en las cosas de la aldea y las músicas con que van a buscar las bailarinas descalzas de cascos de plumas y brazaletes de oro el cabila con su albornoz blanco se pasea a la puerta de su casa de barro baja y oscura para que el extranjero atrevido no entre a ver las mujeres de la casa sentadas en el suelo tejiendo en el telar con la frente pintada de colores detrás está la tienda del cabila que lleva los viajes el pollino se revuelca en el polvo el hermano echa en un rincón la silla de cuero bordado de oro puro el viejito a la puerta está montando en el camello a su nieto que le ala la barba y afuera al aire libre es como una locura parecen joyas que andan aquellas gentes de traje de colores unos van al café moro a ver a las moras bailar con sus velos de gaza y su traje violeta moviendo despacio los brazos como si estuvieran dormidas otros van al teatro del campón donde están en hilera unos muñecos de cucurucho viendo con sus ojos de porcelana a las valladeras jabanesas que bailan como si no pisasen y vienen con los brazos abiertos como mariposas en un café de mesas coloradas con letras moras en las paredes los aisaus que son como unos locos de religión se sacan los ojos y se los dejan colgando y mascan cristal y comen alacranes vivos porque dicen que su dios les habla de noche desde el cielo y se los manda a comer y en el teatro de los anamitas los cómicos vestidos de pantera y de generales cuentan saltando y aullando tirándose las plumas de la cabeza y dando vueltas la historia del príncipe que fue de visita al palacio de un ambicioso y bebió una taza de té envenenado pero ya es de noche y hora de irse a pensar y los clarines con su corneta de bronce tocan a retirada los camellos se echan a correr el argelino sube al minarete a llamar a la oración el anamita saluda tres veces delante de la pagoda el negro canaco alza su lanza al cielo pasan comiendo dulces las bailarinas moras y el cielo de repente como en una llamarada se enciende de rojo ya es como la sangre ya es como cuando el sol se pone ya es del color del mar a la hora del amanecer ya es de un azul como si entrara por el pensamiento el cielo ahora blanco como plata ahora violeta como un ramo de lilas ahora con el amarillo de la luz resplandecen las cúpulas de los palacios como coronas de oro allá abajo en lo de adentro de las fuentes están poniendo cristales de color entre la luz y el agua que cae en raudales del color del cristal y echa al cielo encendido sus florones de chispas la torre en la claridad luce en el cielo negro como un encaje rojo mientras pasan debajo de sus arcos los pueblos del mundo